El sentimiento no para Me cansé de rojarte, ya no voy a molestarte Esta es mi primer canción, que escribo sin llorarte Aunque me duele el alma, hoy renuncio a tu belleza Cuantas noches de soledad, mendigando mis caricias tan vacías Dime, en qué momento dejaste de quererme Cuéntame, quién fue tu cómplice para olvidarme Olvidarte, será una misión suicida Porque te quise tanto, y hoy me arrancas de mi vida Porque el destino separó nuestras vidas Ya no estabas conmigo Aunque me duele el alma, hoy renuncio a tu belleza Cuantas noches de soledad, mendigando mis caricias tan vacías Dime, en qué momento dejaste de quererme Cuéntame, quién fue tu cómplice para olvidarme Olvidarte, será una misión suicida Porque te quise tanto, y hoy me arrancas de tu vida Para todos nuestros fans Bandidos Cuéntame Dime Dime Si te amo tanto ¿Por qué me arrancas De tu vida? Si te amo tanto Por qué me arrancas